Hola que tal amigos, bienvenidos al canal de nuevo por aquí pues traigo aquí el nuevo Samsung Galaxy A10S viene directamente de la compañía Telcel pues podemos ver que es un teléfono en fabricación de plástico tiene una pantalla Infinity vamos a ir destapando el equipo para que veamos sus especificaciones por abajo nos trae una segunda caja por aquí vienen algunas características del equipo que viene siendo que trae una pantalla Infinity un lector de huellas, una cámara dual que no lo vimos en el Galaxy A10 vamos a ir desprendiendo la etiqueta de acá abajo y pues vamos a ir destapando el equipo primero nos trae un sobre en el cual pues solo vienen al parecer manuales puros manuales, guía de inicio rápido no viene ninguna funda protectora, nada por el estilo solo manuales que vienen dentro del usuario que nadie lee, obviamente por aquí tenemos el equipo, el Samsung Galaxy A10S vamos a ir destapándolo vemos que trae una mica protector de plástico la cual protege muy bien el equipo cuenta con un cable de datos tipo B8 y un cargador de Samsung carga normal, no es carga rápida acabamos de destacar que este equipo trae carga rápida aquí trae su llave para la SIM vamos a dejarla por aquí en un momento y continuamos revisando el equipo vamos a ver que más trae vamos a quitarle lo que es este plástico está un poco duro está un poco duro, viene bien sellado vamos a ir quitándolo poco a poco vamos a ir viendo su color es un color muy bonito muy metálico tiene un lector de huevos aquí en la parte de atrás su doble cámara y su flash a un lado vamos a ver que trae un micrófono en la parte de arriba para las llamadas el botón de power, volumen abajo y la bandeja SIM el botón power está de este lado y por abajo tenemos el altavoz y la entrada para carga y el jack de audífonos vamos a ir revisando bien el equipo vamos a ir encendiendo por mientras te platico sus especificaciones en lo que enciende el equipo trae un 8 tipo gota cuenta con una pantalla de 6,2 pulgadas en relación Full HD Plus un peso de 168 gramos un procesador de 8 núcleos a 2.0 GHz es un MediaTek Helio P22 32 GB de almacenamiento y 2 GB de RAM cuenta con una batería de 4000 mAh y con computabilidad de red 4G LTE si es un poco más de lo que viene y cuenta con la versión de Android 9.0 Pie una vez que ya tenemos el dispositivo iniciado vamos a ver que trae de bueno vemos que ahí nos trae lo típico de Samsung su menú en la parte de abajo vemos ahí como se ven los marcos del equipo vamos a ver la cámara ¿qué tal enfoca? no, no no enfoca tan bien como me lo esperaba yo realmente me imaginaba un equipo con un mejor enfoque pero vemos que no si nos seguimos viendo que el equipo pues no enfoca como nosotros queremos entonces pues vamos a ir viendo lo que más que más trae vamos a ir a ajustes para ver lo que es algunas características del equipo la cual casi no me termina de grudar lo que está poniendo Samsung en este precio el precio en Contelcel es de 4,189 pesos mexicanos realmente para mí es muy caro para lo que está ofreciendo Samsung es un equipo de gama de entrada realmente entonces está muy caro porque recordemos que un Xiaomi Redmi Note 5 de hace un año hace dos años rinde mucho mejor con sus 3 GB en RAM doble cámara y lector de huella y un procesador Snapdragon 632 entonces realmente siento que Samsung está quedando de deber en esta parte de lo que viene siendo características por el precio que nos está trayendo recordemos que el Galaxy A10 tiene un costo de 3,589 pesos mexicanos lo podemos comprar como en 2,900 3,000 pesos mediante mercado libre o en la página de doto.com.mx igual este equipo está más o menos en 3,500 en la página de internet por si quieren comprarlo en línea y pues realmente sigue siendo caro para las características que Samsung está metiendo en un equipo de gama de entrada entonces vamos a ver qué pasa con Samsung lo comparé con Redmi Note 5 realmente tiene una mejor cámara Redmi Note 5 que este Samsung Galaxy A10 así que pues vamos a esperar vamos a ver qué más trae el equipo y en conclusión es recomendable el Samsung Galaxy A10s la verdad la verdad a mi parecer no es tan recomendable ya que por ese mismo precio tenemos más de 5,523 opciones a comprarnos un Galaxy A10s las cuales pues por el precio que tiene pues nos van a dar mejor este mejor experiencia de usuario mejor fluidez en el sistema un Redmi Note 5 un Redmi Redmi Note 5 Redmi 5 Plus un Huawei Y9 2019 que más o menos andan en el mismo precio que ese mismo Galaxy A10s entonces la verdad no es tan recomendable el Galaxy A10s esto sería todo por el video de hoy que espero que les haya gustado si es así pues ya saben que pueden dejar un me gusta gracias